El auto, tocar el violín. Sí. Vito, entiende. Ser con ustedes me enferma, me hace daño. Los veo todos felices, sorriéndose, mirándose. Parecen dos Dobermans, hechos tal para cual. Vito, es como comer pan frente a los pobres. ¿Qué vas a hacer? Irme en micro. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tienes para pagar? Sí, ya sabes cómo soy, ¿pa' qué preguntas? Ahí está. Cuídate. Estelita bonita. Mira, Fideíto, si me vas a ofrecer un chicle de plátano, te lo pego acá en tu cabecita. No, no, no tengo chicle de plátano. Entonces, ¿qué quieres? Quería saber si quisieras ir al Dabori conmigo. No. Sarita bonita, ¿quisieras ir al Dabori conmigo? Eh, sí, sí. Me encantaría ir al Dabori contigo. Gracias, qué felicidad. Yo también voy contigo. Yo solo con las dos gemelas más bellas del mundo. Gracias, tío. ¿Viste a Julio? Se fue muerto de celos. Yo creo que le diste pena. ¿Por qué? Bueno, chicas, ¿vos vamos? Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor ¿Se prefiere irse con Fideíto en vez de quedarse conmigo? Bueno, pues, que aproveche. Porque estoy celoso, celoso, celoso ¿Vamos? Sí ¿Qué? Hace tiempo que no me sentía tan bien Guardo una foto debajo de mi almohada Y cada mañana Quiero verte sonreír Celebremos por la vida El amor Y la amistad Ajá ¡Salud! 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 Somos seres privilegiados La vida nos sonríe Exactamente por qué lo dices, Luis Felipe Porque es la verdad, Coquito Tú últimamente entras con tu cara compungida Amargada Quejándote de tu suerte Pero no tienes por qué hacer eso No sé, nadie sabe lo de nadie, Luis Felipe Ya ves que se plantea encima Se hace la víctima Cambia de actitud, hombre No escupas al cielo Que después te cae en el ojo Pero en el ojo mágico Luis Felipe tiene razón Ay, ay, ay Lo que menos te creas tus propios conceptos Repite nada más De verdad, pues Va a ser verdad Pichón, querido Hagamos un salud por nuestras esposas De verdad ¿Salud por ellas? ¡Salud! Pues son hermosas y están embarazadas ¿Ah? Qué increíble, ¿no? Sí, ¿no? Que las dos amiguitas del colegio Estén embarazadas al mismo tiempo Qué locura Sí, realmente una coincidencia maravillosa Sí Oye, y me imagino que Malena debe estar como loquita Porque sea una niña En realidad Solo agradecemos a Dios Que sea sanito o sanita Y bueno, ella tiene puro hombrecito en su casa O sea que si sale una chancleta Extraordinaria Y en cambio yo Estoy seguro que va a ser un varoncito También podría ser que Malena y yo tengamos mellizos Mellizos ¡Dos! 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 Imagínate Bueno, hasta ahora hemos escuchado Acargaré de que tengas un incremento considerable en tu emulanto ¿Cómo se dice? ¡Dos! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Hacemos la tarea de lenguaje Home 2? Ya quedé con Toty ¿Va a venir a tu casa? Yo voy a ir a la suya Bueno, estabas comprándote ropa con tu horrible madrastra La realidad es que Nympha es muy buena y me llevo muy bien con ella Qué buena Sí, ella sabe mucho de moda, de zapatos, de ropa Lo cual mi mamá no sabe mucho porque ya no es tan joven Pobrecita Estoy aquí, aquí Para preguntarle al profesor Dante de parte de la señora directora ¿Cuánto tiempo más va a tener castigado el alumno Sillonis? Hasta que termine su tarea Pucha, profe, tengo hambre Silencio, alumno A ver si aprende a respetar a sus compañeras de la clase Silencio Sillonis, y apúrese para que salga más pronto Sí, profesor Yo calculo que en una media hora ya habrá terminado su tarea Bien, 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 bien Así le diría a la señora directora Y ahora me voy a tomar mi café ¿Me puedes hacer el favor de salir de mi cabeza? ¿Qué tanto te cuesta dejarme en paz? Ya me fregaste la vida, no entiendo qué es lo que necesitas de mí Qué es lo que quieres de mí ¿Cómo hago para salir de su cabeza? Dile tú No tú No tú, mejor tú Tú dile Ay, chicas, por Dios, ¿qué está pasando? Ay, Anita Tienes que tomar todo con mucha calma Ay, me están asustando No, 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 siéntate, siéntate, siéntate ¿Qué? ¿Le pasó algo a Lili? No, 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 Lili está muy bien Está en la casa hablando con Pedrito Sí, tienes que ser fuerte, Anita Tienes que ser fuerte Lili piensa que eres una vieja Ay, Pepa Cristina, por Dios ¿Qué hija de 13 años no piensa que su mamá es una vieja? Una anticuada No, pero Anita Lo dijo comparándote con Minfa Necesito un abrazo, necesito un abrazo Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila, tranquila Sí, sí, sí Bueno, ya me tengo que ir Sí, mejor me voy a ir a hacer mi tarea No está tan difícil Toti no es buen estudiante Y es bueno que le ayudes No sé Yo... Pedro ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dime ¿Te... te gusta Toti? Es linda Sí, es linda Pero... te gusta Mira, Lili, se me está haciendo tarde Me tengo que ir ¡Pedro!